¿Querés? Karine. Sí, aquí estoy. Sabine, mande mi amor. Pero Karine, no duerme. ¿Qué oíste que yo dijera? Porque no me acuerdo. Mira, no me acuerdo bien de todas las veces porque tengo mi problemita de la memoria. Pero una vez estaba dormida, bueno, ya claro, las que ya había oído, ya las había oído y por eso te nominé. Y yo estaba dormida y empezaste, no sé qué dijiste. Sí, porque Sabine, no sé qué. Entonces, hoy Sabine y me desperté. Estaba medio dormida. Pero no sé si el otro día agarraste y estábamos hablando que no, que sí, algo de los besos. Y dijiste que las actrices nos contratábamos como para que nada más que nos besaran y que no sé qué y en las novelas. No, sí. Sí, porque estaba ahí también. Hombre, te pagan por dar besos. Qué delicia de trabajo. No, 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 no. Dijiste, ellas se contratan más. Cuando llevas más para allá. Y después, cuando estaba Pau, que ella dijo, no, y no sé qué, voy a regresar, porque yo ya sé, porque estoy segura, y le hablaste feo y ella necesitaba un apoyo de otro tipo. Y tú le hablaste muy feo y diciendo, a ver, no, Dios tiene cosas importantes y Dios tiene... No, es que dijo si Dios quiere, le dije. Ajá. Le dije lo que yo pienso. Claro. Dios tiene cosas más importantes. Lo que pasa es que hay veces que tú y yo... ...de pensar en la casa de los famosos México. Pero, pero, sí, tienes toda la razón. A lo mejor soy muy pendeja. No, no. Y Dios se ocupa de eso. Pero hay veces que nos queremos agarrar, quien sea, de un hilito y que lo estamos teniendo como, sobre todo una persona que ha tenido problemas realmente serios. Pero lo que tú estás diciendo, eso no lo dije yo. No, sí. No, yo dije exactamente eso. Alguien había... Le dije, qué rico. Ok, entonces, perdóname, por favor, y no pasó. Pero sí le dije a ella. A ella sí le dije. Yo creo que Dios está muy ocupado. Yo estaba en las dos, es más, cuatro veces. Yo no dije eso porque esas no son mi tipo de problema. Bueno. De palabras. Ok. Está bien. Me parece muy bien. Pero no invento. ¿Qué malo lo recuerdo mal? Pero no invento. No, lo que no recuerdo bien, mejor ni lo digo porque no me acuerdo. Bueno, eso... Yo te lo juro por la vida de mi hijo. Bueno, una cosa muy parecida. No. ¿Qué dijiste? Estoy diciendo exacto lo que dice. Se contrata nada más porque las ve o... No. Dije... Ay, ay, no, no, no. Yo no voy a hablar de esto, Shanique. Me dijo que te contrata en Pablo. Mi amor, qué bueno que lo inventé. Entonces ya, quédatelo tú como tú quieras y yo como yo quiera, pero no voy a seguirle dando 200 vueltas. Ya. Ok, nada más que me quedé pintando. ¿Qué dije yo? Sí, dijiste una cosa así, no me sé las palabras exactas porque tengo lesiones en el cerebro. No, esas no fueron. Esas fueron. Bueno, qué bueno. Me parece muy bien. Yo por estas tonterías no voy a discutir. ¿Qué empezando? Yo sé que oí que algo no me gustó. Y no fue justo lo que dijiste. A lo mejor fue otra cosa. Pues a lo mejor. No sé. Necesidad de inventar, no tengo. ¿What happened? ¿Qué pasó? No. ¿A quién? Tiene 200 años más que yo y yo tengo 400. No, no, mami, no. No, no, no. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Tú estabas cuando te dijo una de las artesas eso? No. Lo que me dijiste hace rato. Estaba, güey. Ahora dice que no lo dijo. Porque es mi toma, na, güey. ¿Qué? No. Parece que no lo dijo. Eso no lo dije porque no se lo dije. A ver, estoy diciendo que no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo como de ese estilo. Yo dije que porque son preciosos y entonces sé qué padre que se ve. No, no. O sea, tampoco no sé qué cosa. Digo, no, no, no. No, siempre cambia todo, güey. Siempre cambia todo. Vale. Pero no te, no te pelees. No, no. Pero además le dije 20 veces. Le dijo, no sé. O sea, ya, ya, ya. Ya pasó, güey, ya. Sí. Pero según ella no se queda con las cosas. ¡Ay, güey! Más, se toma más personal todo, güey. Estás le dando y donde va. No, me chingas. Por eso le dijo. Pero aprendan a darse la vuelta y ya. No me pagan suficiente y mira que me pagan bien. Güey. Para estar aguantando esas mamás. Y ahorita, conciera, porque yo conozco, porque López Doria trabajo, porque no sé qué trabajo, porque Maximus hay trabajo, porque todos... Y yo así de... Entonces, ¿qué es? Trabajar afuera. ¡Ay, qué gozo! ¡Ay, ya sé, bebé, soy muy... ¡Ay, no! ¿Está poniendo esto? No, yo ya me emputé. Yo sé, ya me emputé. Ya me emputé, yo ya emputada, ya, ya. No, mana. No. Ya voy derecho, no me quito. ¡Ay, no, me quito un golo, no, qué horror! Ah, muy bien. No, no, porque he tratado y tratado y tratado, porque es una señora grande, güey. Sí, pero se excusan con eso, con la edad. Pero sí, exactamente. Ay, es que estoy grande. No, mi madre, sabes perfectamente lo que estás haciendo. Pero tú tienes... Tú tienes que ser más inteligente. Sí, pero es que me saca. No importa. Aprende con quién debes de tener tus batallas, güey. Si con ella... Si ella regresa es porque afuera están pensando... Le están apoyando. Entonces, no seas tonta. Claro, pero es que, de verdad, no puedo quedarme callada. Y si me quieren sacar, ¿por qué me quedan callada? Ay, no, me saqué un puto grano. Mira, es güey. Sí y no. O sea, también, a ver, primero, primero llegó Mayito, güey. Eso nos da un... Sí, Mayito está muy cortada. Sí, pero aún así la van a regresar. No, la están apoyando. Sí, porque te está haciendo enojar. Porque te está haciendo enojar, por eso va a regresar. Entonces, no le decimos. Ahí está. No, güey. Ella sí está logrando sacarme. No es que entiendan eso, carajo. Y deja tú, y deja tú. Deja, espera. Vamos a hacer que se quede más tiempo por eso. Tienes que pensar en eso. Mejor la voy a dejar hablar. Eso de tres. No. No. Así es. Sí, yo también. No tienen que ser más inteligentes. Porque ya le son la voy. Le van a pagar más semanas. Y yo voy a terminar pagando los platos rotos. Exacto. Siempre hay que ser más inteligentes. Y yo voy a terminar pagando los platos rotos. Y yo voy a terminar pagando los platos rotos. Y yo voy a terminar pagando los platos rotos.